Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estarnos retirando lo que son estas uñitas porque voy a comenzar un módulo en mi escuela que es de manicure y pedicure, entonces tengo que ir con las uñas limpias, es decir, sin ni aplicación ni nada de eso. Y como pueden ver, lo primero que estoy haciendo va a ser recortarla lo más que se pueda. Apenas me había hecho retoque, entonces por eso tengo así mi uñita por dentro, pero vamos a tener que recortarla. Y también este video lo quiero aprovechar para desmentir o aclarar algo, por así decirlo. Lo que pasa es que mucha gente tiene la creencia de que por ponerte uñas, pues te vas a arruinar tu uña natural y que ya no te va a crecer o que te va a salir un hongo, muchas cosas que piensan algunas personas. Pero pues simplemente aquí lo vamos a aclarar porque pues no es así. No sé si quizás hayan tenido una mala experiencia y por eso piensan qué les va a pasar o han visto por ahí, salió volando a talla. Pero en realidad pues no, no, no te pasa nada. Simplemente que la clave está obviamente en que vayas con alguien profesional, que sepa lo que está utilizando, que sepa lo que está haciendo y así pues no vas a tener ningún problema. Porque también hay personas de todo y no vamos a discriminar ni estar hablando mal, pero sí vamos a aclarar una cosa. Porque vean, muchas de las personas que más te reclaman son las que por ejemplo te pagan 90 pesos, 80 pesos y que después te reclaman. No, pues es que la chica me cortó o me dejó las uñas chipotudas. O sea, hay que saber también, ¿no? Porque es obvio que si tú estás yendo con una practicante, obviamente no vas a esperar a que el trabajo te lo deje perfecto porque precisamente está practicando. Les decía, es obvio que depende del lugar donde vayas, pues ahora sí que el trabajo, el lugar y las referencias de la persona pues van a hablar por sí solas. Entonces también no esperemos un trabajo a lo mejor de 500 pesos cuando estás pagando 100 pesos. Y no me refiero a que las que cobran barato no te van a hacer un buen trabajo, no. Pero yo les voy a explicar o les voy a tratar de decir cómo es que nosotras debemos de cobrar. Estoy quitando los cristales con mi alicate, pero como los pegué con gel de construcción, pues están bien bien incrustados. Entonces cuesta un poquito retirarlos. Pero bueno, les decía, no quiero decir eso de que esté mal o que no esté bien, que te cobren 100 pesos. Hasta yo cobro 100 pesos también en algunas aplicaciones. Pero me refiero a que también este valor es el trabajo, ¿no? De las, pues de la chica que te va a poner tus uñitas. Porque quizá y 100 pesos se escucha poco, ¿no? Pero para mucha gente pues 100 pesos se les hace que te están pagando bien. O sea, hay muchas perspectivas de acuerdo al precio, ¿no? Pero más o menos yo te voy a tratar de explicar. Por ejemplo, a lo mejor y si tú vas en algún lugar y no sé, las más baratas que te ponen son de 300 pesos y eso no sé, a lo mejor en una medida del número 2 o del número 1 en ese precio, pues también no pienses de que hay vieja carrera, ¿no? Sino de que también pues investiga, ¿no? No sé si le puedes como que preguntar, ah, ¿y qué material utilizas? A lo mejor y te está poniendo una de las mejores marcas, no sé, Organic, Valentino, ese tipo de marcas. Entonces, pues por lo tanto, ese tipo de aplicaciones pues tienen un mayor costo, obviamente. Y por ejemplo, a lo mejor igual. Y no quiero decir que vaya a estar mal su trabajo, pero por ejemplo, cuando utilizamos productos más económicos como MC, Fantasy Nails, ese tipo de marcas, pues son más económicas, ¿no? Y a lo mejor y pues con una cosa que tú te compres de esas, ni siquiera te comprarías una de otro tipo de marca, ¿no? Entonces, por eso de ahí depende mucho de lo que cobra y de lo que te, pues sí, de lo que te va a costar una aplicación con tal chica o con tal persona. Porque obviamente depende mucho del material que utilice. Y es como les digo, cualquier material es bueno. Yo no digo que, ay, por usar MC se te van a hacer hongos, no. No, por usar Organic jamás se te van a caer. No, todo depende y está en las manos de tu aplicadora o de tu técnica en estructuras. Y pues de ahí también solito tu trabajo se pone el precio. A lo mejor, y pues si tú dejas unas uñas muy bonitas y bien padres, o sea, hasta a la gente le cobras, no sé, 200 y se les hace, ay, no, súper bien, porque ¿sabes qué? Que con ella me duraron un montón las uñas, me las cuidó, o me gustó el trato que me hizo, o son las uñas más bonitas que yo me he puesto, o sea, hay comentarios así. Entonces es ahí donde tú solita te vas poniendo el precio a tu trabajo. Y obviamente es empezar poco a poco. Yo, por ejemplo, pues apenas voy empezando, si se dan cuenta, estoy estrenando mi mesita. Entonces, pues obviamente apenas yo me estoy abriendo clientas, estoy checando, pues, mis tiempos, cuánto es lo menos que me tardo, cuánto es lo más que me tardo. Pero no por eso quiere decir que yo te voy a hacer un mal trabajo. Hay también que distinguir entre una practicante y una principiante. Una practicante, pues, es alguien que no ha concluido sus cursos y que, pues, está aprendiendo, ¿no? Y que quizás si tú vas con alguien que te dice, no, pues, no te cobro nada, pero, pues, déjate poner las uñas. Pues, ¿sabes qué? Obviamente puede haber errores, no sé, te puede cortar, le pueden quedar chipotudas, porque, pues, está practicando, aprendiendo contigo. Pero, por ejemplo, una principiante, eso quiere decir que es, en este caso, el mío, que ya concluyó sus cursos, pero que obviamente no tiene demasiada experiencia, pero que sabe perfectamente lo que te va a hacer. Es obvio que si a lo mejor ibas con una principiante y que completamente te voló un cacho de cutícula y te dejó súper chipotudo, pues, tienes que empezar a pensar si de verdad es principiante o quizá y solo te dijo así para que te dejaras, pero, pues, en realidad ni siquiera hizo un curso o algo así. Tuve que cortar mi video porque batallé un poco para quitarme los demás cristales de aquí, pero ya salieron. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es limar, este, lo que es todo el brillo. En este caso, pues, todo el cover, perdón, el gel finalizador que fue en mate. Se lo vamos a ir quitando y dejarla lo más delgaditas que se puedan para después poder aplicar nuestro líquido para quitar el acrílico. Pero bueno, les decía de lo que les estaba contando. Ya que tenemos definido, pues, en qué clase de... Pues, sí, a la que pertenecemos en este mundo de las uñas, no me refiero a qué clases sociales ni nada de eso, sino a ver en qué nivel estamos. O sea, soy una principiante, soy una aprendiz o ya tengo experiencia. O sea, a eso me refiero, ¿no? Otra cosa. Pero ya que tenemos definido eso, ah, pues, con base a eso, ahora sí es el precio o el, este... lo que nosotros vamos a estar cobrando. Es decir, por ejemplo, si yo ya soy una máster, ¿no?, en uñas. Ya tengo cinco años de experiencia, ¿ok? Ahora, ¿qué marcas estoy utilizando? ¿Qué productos estoy aplicándole a mis clientas? Porque también no manchen, no se pasen de listas. ¿A qué me refiero? Porque, mira, luego... No, o sea, a lo mejor y sí, la chica sí se la rifa, ¿no? Te pone unas uñas chingonas. Pero, o sea, igual si tú estás viendo que usa una marca, pues, no... O sea, económica, accesible, pues, tampoco le vas a estar cobrando los 500 pesos, ¿no?, en una aplicación sencilla. O sea, si hay aplicaciones de 500, pero yo, por ejemplo, ahorita, pues, cobro, a lo mejor, cobraría 500 en un set muy elaborado. ¿Pero por qué? Porque yo sé lo que utilizo. Es como un negocio. O sea, lo que tú inviertes, pues, es lo que vas a ganar. Como te decía, en el caso de que, a lo mejor, tú ya tienes tantos años, ok, ahora, no sé, estoy utilizando Pur Organic. Toda mi marca, todo mi kit es Organic. Ah, ok. Por ahí, desde ahí, vamos a comenzar a tener un costo mucho más elevado. ¿Por qué? Pues, porque tu experiencia ya te la ganaste con el paso de los años. ¿Y por qué? Porque estás poniendo un material bueno, bueno, que te está costando a ti una lana, ¿no? Entonces, es obvio que no le vas a dejar un set en 100 pesos. A lo mejor, el más barato que tú pones es de 300, es como te digo. Pero entonces, pues, ya se lo vas a explicar a tu clienta, porque si hay clientas que te dicen, ¿y por qué tan caro? ¿Y por qué tan caro? O sea, ya me cobran de a 100 pesos. Ah, pues tú ya sabes con qué defenderte, tú ya tienes el conocimiento. Ah, mira, yo llevo tantos años, yo te pongo de tal material, o sea, a mí me cuesta tanto, yo por lo tanto te ofrezco una calidad suprema y te ofrezco los mejores productos del mercado. Ah, y ahí sí, ya depende del gusto de tu clienta. Si se quiere ir por algo más económico, o si le gusta pagar y costearse esas uñas, porque sabe que se las dejas chingonas. Y así, poco a poco, te vas a ir poniendo tus propios precios, pero es como te dije, pues también depende de tu experiencia, depende de tu material, y pues todo eso es bueno que lo sepan. Eso lo debes saber tanto tú como aplicadora y también tus clientas, para que así pues sepan, ¿no? ¿Por qué con tal chica me cuestan 100 y por qué con tal chica me cuestan 200? En dado caso, ¿no? Y pues tú también explicarles y promocionarte, ¿no? También pues si tú sabes que tienes un buen material o sabes que ya tienes la experiencia, pues todo eso decirles para que pues tengas clientes, porque la competencia pues está cañona. Pero pues es como yo digo, aquí para todas nos sale el sol. No hay que ser mala onda, ni tampoco abusiva, de que tú te gastas 100 pesos en tu material y las cobras en 600, pues tampoco. Hay que ser conscientes de lo que utilizamos, de lo que estamos cobrando. Igual como clienta, hay que ser consciente de lo que estoy pagando, de lo que estoy pidiendo, y con quién estoy yendo. Para que así no se evitemos confusiones, de que, ay, es que las uñas acrílicas me hicieron un hongo y no se pongan uñas, porque se les van a caer sus uñas naturales. No hay que escandalizar, porque pues no es así. Es como les decía. Y ahorita van a ver, ahorita ya que las estoy limando y así, me las voy a estar quitando y van a ver como la uña, pues está normal, no va a tener nada, porque obviamente que yo me hice un trabajo bueno. Y yo se los digo por experiencia, porque mis uñas ya son como de dos retoques, las tengo desde antes de año nuevo. Con eso les digo todo. Entonces, pues si eso fuera cierto, de que te hace, te pone y pone uñas, te hace ver a la uña, y de que te van a hacer un hongo, pues aquí se va a comprobar, porque van a ver que pues no es así. Solo es mala información. Y vamos a comenzar utilizando el Total Remover de Organic. Este sí lo tengo de Organic. Lo demás no. Pero es como les decía, chicas, eso no importa. Es depende del material que tú quieras invertir, más que nada la cantidad que tú tengas para invertir. porque esto pues sí es una inversión. Pero es como les digo, depende mucho de tu práctica, de cómo trabajes, porque ustedes han visto pues mis videos, ¿no? pues ahí se ve pues la calidad de lo que yo hago. Y también se pueden dar cuenta que nunca he, o sea, yo todavía no invierto en ese tipo de productos, que todo de Organic, o que Acrílicos Valentino, porque mucho en redes sociales y así, en TikTok o por aquí, ya nada más te enseñan de que, ah, voy a utilizar el acrílico de orgánico, voy a utilizar de las marcas más caras, ¿no? y pues tú te quedas así como de chales, pues no me alcanza para eso. Pero no, o sea, como ustedes pueden ver, puedes hacer unos trabajos muy bonitos con marcas que no son así de tan, de alta gama y eso no le quita lo bonito. Al final de cuentas, lo que te ven es la uña, no te están viendo ahí la marca de lo que tú utilizaste. Pero como te digo, tú le das el toque y tú haces que ese acrílico económico o accesible funcione y que se vea chingón y que no se vea y es que a ti le son baratos. No, pues tú días de ahí es como tú encantas a tus clientas. Nos vamos a estar poniendo así en todas las uñitas. Es como les digo, no es lo mismo trabajar ahorita que me ven con los aluminios a ya tener así más pro tus pinzitas, tus algodones especiales y ya nada más se los pones así todo nice. No es lo mismo y de eso también depende el precio. Entonces, pues hay que ponernos abusadas en esa cuestión y pues también no vamos a menospreciar las marcas accesibles o económicas porque yo utilizo pues puras de esas quizá en algún momento invierta, no lo sé porque pues yo no vivo en una colonia como que de de alto prestigio donde las chicas paguen sus uñas de 500 pesos pues tampoco. Hay clientas que obviamente si te lo pagan saben cómo trabaja si quieren unas uñas así les cobras tanto y si sin problema te dicen va yo quiero esas uñas y me las voy a hacer. Sí hay clientas pero pues no son muchas. entonces pues también ahí tú no puedes ponerte a invertir los 30 mil pesos en puro material cuando sabes que no le vas a ganar ni lo que invertiste ¿no? Pues porque a lo mejor en tu colonia no como que no está de moda eso o piensan que hay que las uñas son muy baratas porque hay igual depende de eso pues en la colonia donde vivas o la zona donde vivas son varios factores por eso pues pónganse bien pilas a estudiar en qué zona están a lo mejor cuánta competencia tienen y todo ese tipo de cosas para que pues su negocio pueda prosperar y funcionar ya tengo una manita me voy a estar haciendo la otra y regreso ahorita que pase el tiempo de lo que se va a dejar el acril el este el total remover que más o menos son unos 20 minutos ya pasaron los 20 minutos y vamos a ir checando si el acrílico ya está deshecho y al parecer sí entonces lo vamos a ir retirando de esta manera con nuestro empujador de cutícula si se dan cuenta no se retira parejito esto quiere decir que únicamente se va a quitar lo que fue más lo que estuvo más delgadito y lo que está más grueso no se va a salir por completo cuando pasa esto pues quiere decir que necesitas o tienes dos opciones limar más o volver a poner tu uña otros 15 minutos u otros 20 minutos vamos a ir checando cómo están todas vean y si se dan cuenta el acrílico sale muy fácil no es nada de eso de que esté chicloso ni que sean de mala calidad que suelen muy bien entonces por eso les digo que aunque no sean de las marcas más caras pero sí se hace un buen trabajo vean chicas ya quité lo que se pudo de acrílico pero si se dan cuenta todavía hay un buen en esta ya no hay pero si se dan cuenta es mi uñita en la que tuve el accidente no sé si se acuerden creo que no lo subí por aquí pero en tiktok les conté la historia tuve un accidente y se me partió la uña y si se dan cuenta aquí se ve toda la partidura entonces vamos a volver a meter las unitas otros diez minutitos ya es una capa finita la vamos a meter otra vez en el aluminio ya pasaron como diez quince minutos y vamos a ver cómo va este desmadre porque ya quiero que salga todo ya no quiero que se me quede nada pero miren todavía me va a sobrar poquito bueno todavía voy a tener ahí poquito que no se me quiere quitar y como ya es bien poquito vamos a ver si sale con la lima entonces también vean quiero que aprecien todo lo que se hace porque luego las clientas pues como que te dicen ah pues digamos que tú le pusiste unas uñas ¿no? y llegan y te dicen ah pues ahora quiero este diseño entonces pues a lo mejor si está muy complejo muy distinto pues le tienes que quitar el diseño que ya lleva ¿no? le tienes que hacer una aplicación nueva y luego tú le dices ah pues es tanto por quitártelas y pues como que a veces no te lo quieren pagar pero pues quiero que vean como pues si cuesta trabajo quitarlo no es como de que en diez minutos te las quito pues no entonces pues para que vean que también es laborioso estar quitando lo que son las uñas y pues también tiene un costo nada te lo van a hacer de gratis si y si se dan cuenta pues todavía queda ahí poquito que no lo vamos a estar quitando ya con la lima porque ya es poquitito vean y pues si se dan cuenta la uña natural está en buen estado no está de que con hongos ni de que ya se me quiera caer nada de eso imagínense ya cuánto tiempo llevo aplicándome uñas y pues no me pasa nada de lo que mucha gente piensa entonces pues para que no les de miedo usar sus uñitas simplemente vayan con alguien profesional y con alguien que sepa lo que está haciendo y te van a quedar muy bonitas no tenía mi luz encendida te van a quedar bonitas no vas a estar batallando que te salga un hongo no tengas miedo por eso pues es importante que sepas con quién vas ahí vean ya es una cosita de nada nos la vamos a estar quitando con la lima y ahorita les muestro déjenme me quito la otra vean el desmadre que se hace cómo no se va a cobrar si se tiene que cobrar vean así se ve si se dan cuenta ahí hay esos pedacitos y como les dije con la lima y eso con una finita con una de grano 220 que es con la que se trabaja la uña natural paso así la lima como que por toda la unita para quitar cualquier residuo que nos hubiera quedado pero lo hago muy levemente ya nada más lo fuerte se lo hice ya donde donde tenía el acrílico que aún no se había quitado y vean como ahora sí queda completamente limpio entonces nos vamos a ir limpiando las que faltan ya nos quedaron las uñitas completamente limpias y ya lo único que voy a hacer es limpiarlas muy bien de todo el polvo que se genera a la hora de limar limpiamos muy bien ahí queda y ahora como último paso estaré aplicando aceite para nuestra cutícula espero que te haya gustado mucho este video por favor si eres nuevo te invito a que te suscribas y a que me sigas en todas mis redes sociales y gracias por haberte quedado hasta el final muchas muchas gracias y yo te espero en un próximo video